El centro de Miranda, vendrá la pelota al área, Miranda, arriba el cabezazo, Frata, goooool, un sacero. Bueno, ya cambió la dinámica, ¿no? Absolutamente, está perfectamente habilitado Frata, Tomás Cardona lo pierde, se queda mirando en línea, y ya estaba consumado el gol, pelota parada, lo primero que vemos del segundo tiempo es un pulga por el segundo, oh, un salir, el rebote Pérez García, no, no, sacaron justo, entró, 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 entró. Cuando estás en punición de ataque y no podés absorber una pérdida, un bloqueo y quedás muy abierto y quedás muy expuesto, y la pelota termina ingresando, da la sensación completa, por eso el asistente corre y Balinho, al mirarlo, con valida el gol. Usain la quiere despejar con la pierna, y yo creo que la pelota le pega en el brazo. Balinho da la continuidad del juego, y termina ese remate entrando despacito, despacito. ¿Cuántos goles así le han hecho? Peina Barrios, Piscini, goooool, goooool. El segundo tiempo, lo que no viene en la primera etapa, lo gana ahora, 2 a 1 con Piscini. Pelear la pelota hasta las últimas consecuencias, eh, y a este le da la ganancia a defensa después del pase largo a Rotondi, siempre profundo por la izquierda, tratando de... Gutiérrez y Achén, Achén, Boll, Boll, goooool. Está muy bien el premio para Bon, que tanto lo buscó, están iguales, 2 a 2. Está bien que empate defensa, y está bien que haya empatado Bon. Hablábamos recién de sus prestaciones, de la cantidad de roles que cumplió en el partido, pero del compromiso de no dejar nunca una pelota perdida, porque gira muy rápido. Este tiro libre que tiene el equipo de Beca Cese, arriba lo busca Contreras, goooool. Gimnasia 2 lo hizo Contreras. Y algo más íbamos a tener, totalmente disperso Gimnasia para cubrir las marcas, mirando la pelota, desatendiendo los receptores. Premio para un equipo que no claudicó. Aquí la va manejando Candia, va viendo, y este toque de primera para activar, no hay posición adelantada, no perdió un instante, no le dio tiempo a la recomposición defensiva de River. Y después la definición. Mucha actividad de Silva en toda la jugada. Primero participó del primer toque, después fue a buscar. Y Paradela, pelota para Ancileri, vino al centro, Romero. Definición de 9 de Brian Romero. Señoras y señores, 1 a 1, aquí en el Monumental. Qué bueno lo de Paradela, porque Paradela fue esperando el momento. Primero Carrascal fue hacia adentro, lo buscó. Paradela se pone de frente, pasó por ese pasillo entre el lateral y rincón. Ahí sí tiene valor un centro, en la línea de fondo. Fernández, de primera juega el ciclón Ortigosa que filtra. Se interna muy bien Perúz y Baubita. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Pero qué bien. ¡Qué bombazo! ¡Qué lindo le pegó! ¡Bombazo! Se quedó y mirá. Y atención, que responde Soñora, quedó mano a mano Enrique contra Torrico. ¡Enrique! ¡Gol! ¿A dónde estaba San Lorenzo? ¿Por qué tan adelante? ¿Por qué tan adelante? ¡Qué barba la corrida de Enrique! ¡Qué buena definición también del delantero de Banffier! ¡Golazo! Cuerpo para la izquierda, pie abierto a la derecha. ¡Qué! 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 ¿Qué? ¡Qué! 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 Gracias.